Tropas israelíes y hombres armados de Hamas se enfrentaron este sábado frente al mayor hospital de Gaza, donde médicos desesperados dijeron que el último generador se había quedado sin combustible, causando la muerte de un bebé prematuro y de otros cuatro pacientes. El ejército israelí aseguró que es mentira que haya un asedio y ataques de sus tropas al hospital Al-Shifa de Gaza, sino que hay combates con milicianos de Hamas en las zonas cercanas al centro médico. Las tensiones siguen aumentando también en la frontera libanesa, ya que Hezbollah afirma estar introduciendo nuevas armas en los combates en curso con las tropas israelíes. El ministro de Defensa israelí, Joab Galant, advirtió de que Beirut podría sufrir el mismo destino que Gaza si la formación pro-iraní arrastraba al Líbano a una guerra. Lo que podemos hacer en Gaza también podemos hacerlo en Beirut, declaró Galant durante una visita al norte de Israel, fronterizo con Líbano. Si Hezbollah comete esos errores aquí, los primeros en pagar el precio serán los ciudadanos de Líbano, advirtió el ministro de Defensa.